¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas llenar de forma correcta este formato de Excel el mismo que te muestro en un video anterior, como tú puedes descargarlo del Concar para que podamos posteriormente, después de llenarlo, subir masivamente compras, ventas, movimientos bancarios, entre otros. En esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas subir de forma masiva los movimientos bancarios para ello yo tengo aquí un estado de cuenta de uno de los bancos, los tengo en un archivo de Excel y como puedes ver tenemos la parte que corresponde a las entradas o salidas de esa cuenta corriente también tenemos la descripción, la fecha de la operación y el número de operación lo que vamos a hacer es llenar este formato y para lo cual te voy a explicar paso a paso como tú puedes llenar el formato y luego vamos a realizar la importación masiva al Concar y como puedes ver aquí tenemos el primer campo, no se llena absolutamente nada vamos a dejarlo así como está en blanco tenemos el subdiario, en este caso podemos ver aquí comprobantes y vamos a ir al comprobante estándar con conversión aquí podemos ver los diferentes subdiarios, caja, planilla bajamos un poco y vamos a visualizar aquí el 21 para ingresos al banco y el número 22 para ingresos de los bancos entonces en este caso como podemos ver tenemos ingresos y egresos por lo tanto el subdiario que vamos a utilizar conforme vemos aquí en esta parte según el Concar va a ser el diario 21 para ingresos y el subdiario 22 para egresos entonces vamos a llenar aquí de acuerdo a los ingresos o egresos bien entonces lo que vamos a hacer con nuestro formato aquí lo voy a sacar una copia mover o copiar, lo movemos al final y lo que te recomiendo aquí en esta parte es aplicar un filtro y a partir de este filtro ordenar de menor a mayor o de mayor a menor según creas por conveniente los montos o movimientos de entradas o salidas ya lo tengo aquí como puedes apreciar la primera parte son todos salidas o pagos que van a pertenecer al subdiario 22 y tenemos todos los ingresos que pertenecen al subdiario 21 como ingresos bien entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a utilizar el subdiario 22 vamos a llenar primero de este importe lo vamos a hacer de forma manual para ver todas las columnas que se llenan y luego vamos a hacer de una forma un poquito más automática vamos entonces el primer subdiario que corresponde es el 22 vamos a ir llenando aquí ahí de ese color y vamos aquí a nuestro formato subdiario 22 porque es una salida el número del comprobante en este caso está relacionado al comprobante que vamos a registrarlo en el conca entonces vamos a indicar lo siguiente dice los dos primeros dígitos son el mes y los cuatro siguientes es un correlativo entonces vamos a ver nuestro estado de cuenta y como podemos ver aquí la fecha pertenece al mes de mayo por lo tanto el mes de mayo va a tener la siguiente estructura vamos aquí a texto ahí dejamos como texto con el objetivo de indicar los dos primeros dígitos pertenece al mes el mes 05 que es el mes de mayo y los cuatro siguientes es un correlativo ahí y ya tenemos a seis dígitos presionamos un enter luego la fecha del comprobante lo tenemos aquí el 22 de mayo 2022 ahí lo tenemos el tipo de moneda de acuerdo a la tabla general 03 también podemos ver aquí archivo vamos a tabla general mantenimiento de tabla general y aquí está la tabla 03 que corresponde a las monedas y aquí está mn para monedas soles us para dólares en este caso todo el estado de cuenta está en moneda nacional aquí lo indica la moneda soles y vamos a ingresar en el subdiario mn la glosa principal en este caso podemos copiar esta que tenemos aquí y al momento de hacer la conciliación podemos agregar a detalle lo que corresponde y ya está luego la columna G dice el tipo de cambio llenar solo si la conversión está entre 0 y 9999 lo vamos a dejar en blanco vacío el tipo de conversión aquí C para tipo de conversión especial M para tipo de cambio compra V para tipo de cambio venta y una F de acuerdo a la fecha en este caso vamos a utilizar una V tipo de cambio venta aquí en esta parte en la columna I voy a dejar con una S es decir que si se convierte el tipo de cambio solo si la columna I está con una F debemos ingresar en la columna J una fecha de lo contrario lo dejamos vacío seguimos seguimos aquí en la columna K la cuenta contable en este caso lo podemos ver aquí el tipo de cuenta contable vamos a archivo plan de cuentas y aquí tenemos mantenimiento del plan de cuentas aquí tenemos la 104 que corresponde a la cuenta de las instituciones financieras y tenemos la 104-101 banco de crédito moneda nacional entonces lo vamos a llenar esta cuenta contable 104-101 el código del anexo cuando nosotros hacemos un registro contable que corresponde a esta cuenta de bancos normalmente la configuración corresponde al mismo anexo es decir la cuenta 104-101 y el anexo también 104-101 por lo tanto aquí 104-101 bien código del centro de costos en este caso la cuenta 10 no tiene centro de costos solamente las cuentas del elemento 6 tienen centro de costos así que lo dejamos vacío esa columna y aquí indica si es que este movimiento pertenece al debe o al haber vamos a hacer lo siguiente aquí vemos el subdiario 22 y ahí indicamos el subdiario 22 son para los pagos y los pagos se realizan a proveedores también se realizan los pagos a los trabajadores se realizan los pagos a los que han emitido su recibo por honorarios y a otras personas en este caso es una transferencia la misma que puede ser a un proveedor por lo tanto vamos al origen y el origen es el siguiente se ha realizado por ejemplo una compra una 60 una 40 y una 42 vamos a ponerle importes monetarios para que se pueda entender por ejemplo 100 y gb 18 y en total que vamos a pagar sería 118 por lo tanto cuando vamos a realizar el pago sería de la siguiente forma la cuenta 42 cargada por el importe de 118 y abonada a la 104 en este caso 104 101 por 118 por lo tanto a la pregunta que corresponde a esta fila si corresponde al debe o al haber podemos visualizar claramente en esta parte que corresponde a un movimiento del haber entonces lo que vamos a llenar en esta columna corresponde a la letra H ingresamos ahí la letra H el importe original lo podemos ver aquí en el movimiento bancario son 4500 ahí la tenemos el importe en dólares lo dejamos vacío el importe en soles también vacío porque ya estamos agregando el importe original el tipo de documento ver la tabla general 06 vamos a ir al concar vamos a archivo tabla general mantenimiento de tabla general y aquí tenemos los tipos de documento en la tabla número 6 y los tipos de documento que vamos a utilizar en este caso corresponde a la nota de abono para los ingresos y la nota de débito para las salidas del banco en este caso es una salida por lo tanto corresponde NL regresamos a nuestro formato EXEM y llenamos NL continuamos avanzando a la derecha y vemos aquí la S dice número de documento y en este caso el número de documento corresponde a la operación copiamos pegamos o en todo caso también nos podemos crear un número de documento para poder identificar claramente los movimientos de nuestro banco la fecha del documento en este caso corresponde al 2205 2022 la fecha de vencimiento vamos a dejarlo en la misma fecha podemos utilizar aquí un signo más le hacemos clic en la fecha y ya lo tenemos el código del área ver la tabla general número 26 vamos a visualizar archivo tabla general mantenimiento de tabla general y nos vamos hasta la tabla número 26 esto corresponde a las áreas por ejemplo para ingresos podemos utilizar este código 20 otros cobros de efectivo aquí hay muchos más y también para el caso de las salidas podemos utilizar por ejemplo este de aquí que dice otros egresos de efectivo relativos a la actividad de la operación 201 si quieres más detalles aquí hay intereses dividendos tributos pagos a proveedores como el caso de la 50 por ejemplo que podemos utilizar entonces aquí va a tres dígitos con un cero adelante así que vamos a convertirlo texto y 05 la glosa podemos copiar y pegar lo que indica aquí transferencia y ya lo tenemos ahí código de anexo auxiliar lo vamos a dejar como está y la columna que vamos a utilizar para poder migrar los datos de forma masiva del Excel al Concar termina aquí en la columna Y aquí vamos a ingresar si cuenta contable tiene habilitado el medio de pago ver la tabla general S1 vamos al Concar bajamos hasta la tabla S1 aquí tipo de medio de pago en este caso podemos utilizar el código 003 transferencia de fondos ingresamos aquí nuevamente también configuramos en modo texto 003 ingresamos el código correspondiente entonces ya tenemos la cuenta que corresponde a un movimiento de la ver en el subdiario 22 ahora para los demás movimientos podemos hacer lo siguiente aquí tenemos vamos a copiar hasta el final todos los movimientos copiamos pegamos la fecha que corresponde todos pertenecen a moneda nacional seleccionamos todo y presionamos control J para rellenar con los mismos datos regresamos a esta parte nuevamente copiamos la glosa o la descripción como puedes ver ya vamos haciendo de forma mucho más rápida para poder importar luego los movimientos del banco aquí el tipo de conversión especial vamos a dejarle con V la S también va a ser la misma control J y ya estamos llenando las columnas aquí en esta parte vemos lo siguiente las dos últimas son movimientos que pertenecen a ingresos de dinero por lo tanto está en el subdiario 21 y los demás pertenecen al subdiario 22 copiamos aquí en esta parte donde dice subdiario ahí lo tenemos y ahora para el correlativo podemos utilizar una fórmula vamos a utilizar este campo de forma provisional para hacer un correlativo ahí y nos vamos hasta el final en este caso es subdiario 21 y podemos empezar nuevamente el número 1 número 2 y ahora si nos creamos aquí una pequeña fórmula para poder automatizar y vamos a decir igual igual concat o concatenar de acuerdo a la versión de office que puedas tener y dice los dos primeros dígitos pertenecen al mes podemos crearnos por aquí otra columna para poder jalar directamente del mes luego vamos cambiando 010203 o en todo caso como estamos haciendo a modo de ejemplo vamos a dejarlo ahí abrimos comillas 050000 ahí y como podemos ver el último dígito solamente tiene el correlativo a un dígito coma y en vez del número 1 vamos a elegir este campo ahí estaría entonces el 050000 y el correlativo cerramos paréntesis y ya tenemos nuestra fórmula arrastramos y ya lo tenemos para todo lo demás como está con fórmula lo que podemos hacer es copiar pegar en formato de valores ahora si borramos la columna que habíamos hecho de forma temporal y ya tenemos nuestro correlativo bien seguimos avanzando entonces aquí vamos a vista vamos a inmovilizarlo para poder trabajar ahí tenemos la cuenta en este caso estamos hablando de un solo banco por lo tanto todos los movimientos van a ser de la 104 101 igual aquí 104 101 el debe o el haber para el subdiario 22 son salidas por lo tanto toda esta parte corresponde a movimientos de salidas y el subdiario 21 corresponde a ingresos por lo tanto los ingresos van a ir en el debe los importes lo tenemos aquí en el estado de cuenta son estos copiamos vamos a copiar ahí respetando en este caso los signos y al final lo vamos a borrar antes de hacer la importación los que son con negativos son pagos y los que son positivos son ingresos por lo tanto todos los pagos corresponden a notas de débito y los ingresos con notas de abono los códigos que corresponden a las transacciones lo tenemos aquí copiamos pegamos ahí lo tenemos la fecha vamos a utilizar la misma fecha que tenemos aquí podemos agregar con un más y podemos hacer clic en la fecha que corresponde hacemos doble clic y ya tenemos nuestra fecha aquí también nos solicita otra fecha también podemos con el signo más y ya vamos a automatizar hacemos doble clic y ya tenemos la fecha aquí el código de área 050 pago a proveedores y el código 020 que corresponde a otros ingresos por ejemplo la glosa vamos a hacer la misma glosa que tenemos aquí hacemos doble clic y ya tenemos nuestra glosa en este caso todos van corresponder a transferencia lo vamos a dejar así como tal el código 03 bien ya tenemos entonces la primera parte que corresponde a los movimientos en este caso son los pagos o los ingresos ahora lo que podemos hacer es lo siguiente aquí podemos insertar una columna de algún color para no equivocarnos y en la parte final lo que hacemos lo siguiente copiamos pegamos nuevamente por aquí de alguna columna copiamos el formato y lo pegamos para todo bien y aquí en esta segunda parte lo que vamos a hacer es lo siguiente el subdiario va a ser el mismo no cambia tanto para el debe como para el haber lo que si vamos a hacer cambios es en lo siguiente aquí en esta cuentas por ejemplo la cuenta h vamos a suponer que corresponde al pago de proveedores podemos utilizar por lo tanto la cuenta aquí todo lo que corresponde al h y estamos como puedes ver en la segunda parte de la cuenta la h corresponde estamos indicando al pago de proveedores y podemos utilizar la cuenta 42 12 01 por ejemplo o en todo caso vamos aquí a nuestro concar archivo de plan de cuentas mantenimiento de plan de cuentas al b y buscamos la cuenta 42 12 aquí vemos facturas por pagar moneda nacional terceros o en todo caso podemos utilizar de forma provisional la cuenta 42 21 01 y luego cuando vamos conciliando vamos a desaparecer entonces 42 21 01 ahí lo tenemos y aquí el tipo de anexo aquí el tipo de anexo nos pide como anexo proveedor vamos a ver archivo código de anexo mantenimiento de anexo y aquí tenemos con la p todos los proveedores vamos a elegir alguno de ellos que tenga como varios y en este caso puede ser que tú tengas con el código 00 con cuatro ceros el código de proveedores varios en este caso lo tenemos con este código voy a copiar el código todo está de acuerdo al concar que puedas tener o puedes realizar una configuración en este caso este es el código que corresponde a proveedores varios solamente para efectos de subir de forma masiva al concar elegimos la parte que corresponde y pegamos el código de proveedores varios y ya lo tenemos ahí y automáticamente recuerdas el asiento corresponde en la cuenta 42 en el debe y la cuenta 104 en el haber para realizar la cancelación en este caso la cuenta 42 entonces está en el debe cambiamos de forma automática esta parte y lo colocamos en el debe y para completar el asiento en este caso son ingresos va a estar en la cuenta H ¿por qué? porque cuando ingresa dinero 104 se carga o está en el debe y la cuenta 12 va a estar en el haber y ahí estamos registrando una entrada de dinero bien entonces aquí en esta parte para completar va a ser la cuenta 12 1201 por ejemplo que corresponde a las facturas y las facturas corresponden a clientes vamos a ver aquí si tenemos los clientes como clientes varios aquí está por ejemplo para el caso de clientes en mi concar tengo el código con cuatro ceros que corresponde a clientes varios entonces vamos a llenar con cuatro ceros vamos aquí a texto y ya tenemos los cuatro ceros como anexo de la cuenta número 12 clientes varios los importes siguen siendo los mismos porque debe cuadrar el debe y el haber na también y el resto continúa igual bien entonces hasta ahí sería todo el llenado del formato y ahora lo que vamos a hacer antes de subir nos ubicamos aquí en esta parte superior vamos a quitarle aquí en vista movilizar nuevamente los paneles y ahora sí nos ubicamos aquí en esta parte superior realizamos un control c un control v y todo lo pasamos a formato de valores ya está todo con valores no hay ninguno con fórmula y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí voy a insertar una fila vacía selecciono todos los datos y vamos a inicio a ordenar y vamos a orden personalizado y aquí en este orden personalizado lo que yo voy a hacer es ordenar tanto el debe como el haber y vamos a hacerlo de acuerdo al número en este caso vamos aquí a la parte superior al número de comprobante y al subdiario vamos aquí entonces orden personalizado y vamos a ordenar primero lo que corresponde a la columna B para ordenar los subdiarios entonces indicamos columna B de menor a mayor agregamos otro nivel y luego le vamos a decir ordena la columna C ordena la columna C también de A a Z damos a aceptar aceptar y ahora ya podemos visualizar tenemos el subdiario 21 con el 05 como puedes ver esto corresponde a un solo asiento o registro contable y aquí está lo que estaba indicando para el caso de ingresos tenemos la cuenta 104 en el debe y la cuenta 12 en el haber para el caso de salidas tenemos aquí por ejemplo vamos a movilizarnos a la izquierda y tenemos aquí el diario 22 por ejemplo que corresponde al registro contable número 2 vamos a ver y aquí tenemos la 104 en el haber que corresponde a la salida de dinero y la cuenta 42 en el debe por 3200 ahí está entonces contablemente cuadrando el debe y el haber finalmente para poder importar aquí en la columna O el importe original vemos que está en negativo y lo que vamos a hacer es convertirlo a valores absolutos podemos hacer lo siguiente aquí en inicio buscar y seleccionar vamos a la opción que dice reemplazar y que vamos a reemplazar los signos negativos por el espacio vacío le vamos a reemplazar todos y ha habido 16 reemplazos y como puedes ver ya tenemos todos en valores absolutos finalmente borramos esta fila que está vacía ahí está todos los datos y vamos a importar de forma masiva a nuestro congar cerramos nuestro archivo y aquí tenemos el formato congar y lo podemos copiar aquí en el disco C en una carpeta nuevo carpeta que lo podemos colocar el nombre 01 para que vaya al inicio y pegamos ahí nuestro formato ahora si vamos a nuestro congar utilitarios movimiento de datos carga de comprobantes desde excel vamos al disco C aquí está la carpeta 01 aparece al inicio aquí está nuestro formato congar y realizamos primero la validación nos indica que hay 10 comprobantes los mismos que pertenecen aquí a los movimientos que en total son 10 entre salidas y entradas de dinero aquí me sale esta opción de modo solo lectura recuerden cuando vamos a realizar la importación es preferible antes de realizar la importación cerrar absolutamente todos los archivos excel que tenemos para evitar este tipo de inconvenientes bien voy a dar continuar aquí y finalmente el mismo archivo vamos a realizar la importación voy a cerrar este excel que se abrió de forma provisional y como puedes ver aquí el resultado de la operación total de comprobantes válidos 10 total de comprobantes finalizados 10 es decir se realizó la importación masiva de todos los movimientos de entradas y salidas que hemos llenado en nuestro archivo de excel vamos a comprobarlo aquí en comprobantes consulta de situación de comprobantes ingresamos el mes que corresponde y aquí como puedes apreciar tenemos el subdiario 21 que en este caso son 2 de 66.80 y 10.325 aquí está 66.80 y 10.325 y todos los demás que corresponden a las salidas de dinero en el subdiario 22 muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo si te gustó te invito a compartir los vídeos con tus contactos a suscribirte al canal activar la campanita para que cuando subamos los próximos vídeos seas tú el primero en verlo nos vemos en un siguiente vídeo tutorial t t t t t ¡Gracias!